Pues hace muy poquito que hemos abierto este canal, hace prácticamente no hace ni dos semanas que se me ocurrió esta idea de vestirme de Batman para luchar contra los crímenes antibarcelonistas y creo que una de las mejores maneras que tengo para perfilarme como comentador del FC Barcelona es que conozcáis a los youtubers que más me han influenciado, me siguen influenciando y a los que más he escuchado desde tiempos inmemoriales. Voy a hacer un top 5 de los youtubers que diariamente se pasan de una manera o de otra por mi casa para invadir mis momentos de silencio y de reflexión y de angustia y también alegrías cuando sigo al Barça y vamos a empezar. Top 5 de youtubers que más, más me gustan y que más sigo. Siendo evidentemente el número 5 el que quizá menos me gusta y el número 1 el top. Pues en el número 5 tenemos a Mankwer, quien si os soy sincero, conozco desde hace mucho tiempo pero nunca me he terminado un vídeo suyo. Lo conozco, lo sigo en Twitter, me parece un tipo fantástico, tiene un setup muy currado, la verdad que sí me gusta mucho, me gusta cómo comunica, me parece un tipo muy blanco, muy blanco, ojo, no me refiero a blanco madridista sino a blanco en el sentido de que no tiene grises que yo, o por lo menos yo no se los veo, no le veo grises, no le veo, ¿sabes? De determinados rasgos de personalidad que diga, uy, este tío no me mola. No, no, me parece un tipo muy majo, muy dirigido a una audiencia muy amplia, desde supongo que un público muy joven hasta tipos como yo que ya peinan pelitos canosos en la barba, pero sinceramente no consigo engancharme a su contenido como quizá me gustaría, ¿no? Y me parece fantástico cómo comunica, me gusta mucho también que incorpore también a su mujer que también tiene un canal pues fantástico realizando vídeos sobre el Real Madrid y bueno, creo que para ser completamente honestos, como de él no me trago ningún vídeo entero, sí que tengo que meter entre comillas a otro canal que pondría en el número 5 y que sí que sigo y que sí que escucho, a pesar de que sé que es madridista y es Mundo Maldini. A Maldonado lo tengo ahí de vez en cuando dándome la tabarra desde su coche, hablándome de estadísticas, considero que hay gente en YouTube que conoce muchísimo mejor el mundo del fútbol de lo que probablemente lo hace él y mira que él sabe bastante, es un tío bastante muy, muy, muy preparado y que lleva años en la televisión hablando de fútbol, comentando esto y lo otro y la verdad es que discrepo bastante con él, es decir, cuando habla del Barça, quitando algunas cosas, como que era muy fan de Dembélé, que si Messi, ni que si él no le da a Cristiano Ronaldo, bueno, cosas que ha dicho en el pasado con las que sí que estoy de acuerdo, pero hay otras que, hostia, yo no sé de dónde me saca estas opiniones, pero dentro de que discrepo con él no me hace no ver su contenido, eso es fundamental para mí, yo creo, y para cualquiera de nosotros que se enganche, digamos, a un canal, que tú puedas estar en desacuerdo con esa persona o con ese creador de contenido y que aún así no te haga apagar el móvil o cambiar de vídeo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Mundo Maldini está ahí como uno de los que sí que me puedo llegar a tragar muchos de sus vídeos, a pesar de que no hable del Barcelona, porque a mí me gusta mucho el fútbol, soy una persona que, bueno, como habéis visto, me compro libros de fútbol y, bueno, en mi vida privada tengo algunas cosillas que no puedo desvelar, pero bueno, que sí, que es un tipo que me guste, que escucho. En el número cuatro, pues voy a poner a Víctor Palacios. Víctor Palacios, que conozco desde hace también la tira de tiempo, ha ido creciendo muchísimo, siempre en una línea bastante racional y bastante concuerda muy bien con cosas que yo pienso, en otras ocasiones pues tampoco estoy muy de acuerdo con algunas cosas que dice, pero sí que me gusta, me gusta su tono de voz, creo que tiene una voz muy interesante, así como Mancuer quizá no me engancha la voz demasiado, y disculpadme que no es una crítica negativa, que lo digo yo, que estoy hablando aquí ante una cámara con un modulador de voz, para, claro, entender que no soy Bruce Wayne, que ahora soy Batman, entonces me tengo que poner una voz aquí para que no se me conozca la identidad. Entonces, vaya, se me ha caído ahí una lámpara. Entonces, como digo, que Víctor Palacios, me gusta mucho su voz, me gusta cómo comunica, le sigo desde hace mucho tiempo, quizá no efusivamente, pero sí que lo tengo ahí y veo sus vídeos. Luego también veo que colabora con mucha gente, entre ellos personajes por los que estoy aquí, y con los que de alguna forma quiero combatir amistosamente, sin matar a nadie, sin hacer drama, sin hacer sangre, sin faltar al respeto y sin nada, pero haciendo un poquito de contraoposición a ciertos personajes con los que ha colaborado y que, bueno, que venga, así te ves el vídeo y lo que decimos, ¿no? Las colaboraciones así con otras personas, pues hacen que tu propio canal y tu propia línea editorial, y entiendas esto de línea editorial como propia dirección que tú quieres darle a tu canal, pues se ve un poquito, un poquito dañada. Si no dañada, sí que se ve un poquito manchada por las opiniones de otras personas, que no tienen nada que ver contigo ni con tu punto de vista y que a mí en alguna ocasión me pueden molestar. No es el caso de Víctor Palacios, le tolero que me lleve de invitado al tipo de la máscara, como sabéis, al falso Spiderman, y bueno, no pasa nada. Pero bueno, es uno de los cinco top que tengo gusto de escuchar diariamente. En el puesto número tres, de hecho Víctor Palacios estaba en el número tres, y este que voy a mencionar ahora estaba en el puesto número cuatro, pero gracias a las filtraciones de los audios del VAR, se ha colocado en el número tres, y como ya sabéis, me refiero nada más y nada menos que a Gerard Romero. A Gerard Romero de Gijantes, quien ha hecho una labor espectacular destapando los audios de La Vergüenza, los audios del VAR, toda esta basura de audios que hemos tenido la suerte de poder desvelar y con los que les hemos dado en la cara a todos los madridistas que nos acusan de Negreira, de Negreira, de que la habéis pagado durante 20 años, que se llaman... ¡Hostia puta! ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¡Ladrones! ¿Eso qué es? Partido sí, partido sí, con la puta lámpara. Partido sí, partido sí, partido sí, partido sí, partido sí, y robada, 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 robada a favor del Madrid, a favor del Madrid, en contra del Barça, en contra del Barça, en contra de otros equipos también. ¡Hostia puta! Bueno, Gerard Romero. Gerard Romero, que me gusta, me gusta mucho su contenido, muy fresco, muy... Sí, es verdad que a mí esto de la liga esta de los Kings, la Kings League, no la entiendo, no la entiendo, de hecho me da hasta un poquito de rabia a veces, tengo que reconocerlo, pero bueno, me chupo mucho de sus vídeos, de hecho tenía por aquí uno que ahora no veo, sí. Luego también me gusta mucho a Luis Carrasco, este tipo que me trae aquí invitado al programa muchas veces, me parece un tipo súper sensato que entiende de fútbol, que le gusta mucho el Barcelona, que bueno, que se le nota, se le nota, o sea, yo cuando escucho a alguien hablar del Barça, no me bastan más de cinco minutos, tres minutos, dos minutos, qué sé yo, lo sé bien, lo sé muy bien, lo percibo, yo sé quién es del Barça y quién no, y esto no es repartir carnets, esto es poner un poquito de oreja y saber de qué pie coge a cada cual. Y como digo, me gusta mucho su programa, me gusta mucho Luis Carrasco y otra gente que trae al programa, de nuevo, me trae al programa a veces a gente con la que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero bueno, son de diferentes canales, con diferentes puntos de vista, y lo respeto y lo escucho. problema también con la voz, y vuelvo a decirlo yo, y no es una crítica extra negativa, pero a mí Gerard Romero con esa voz taladrante que tiene, tío, me pone muy nervioso, a veces me quiero poner un vídeo suyo para dormir y no tengo huevos, tío, o sea, es que me asusto, me asusto, me asusto, me asusto, me asusto, me asusto. Hostia, relájate, tío, relájate, tranquilo, que sembra que ha... que durará algo, y no lo escucho, lo que me gustaría, solo por el timbre de voz, y es una pena, pero oye, todo lo demás, de putísima madre. Venga, vamos ya con el número dos. En el número dos, en el número dos, me voy a más que pelotas. Con más que pelotas tengo yo años que los llevo escuchando, la verdad es que el número uno que viene ahora se lleva prácticamente toda mi atención, escucho muchísimas horas de su contenido, todos los vídeos, es decir, si os pongo el historial de vídeos que tengo aquí, he hecho incluso viajes largos y me he chupado vídeos suyos, hablo del primero, el primero que viene ahora, me los he escuchado en viajes largos, vídeos antiguos de cuando estaba Bartomeu, de cuando estaba... sí, sí, y claro, y yo buscaba en alguna ocasión, he buscado así por internet, hostia, ¿quién me puede hacer un poco de gracia como alternativa a su contenido? Y terminé dando, o el algoritmo me terminó sugiriendo a más que pelotas, más que pelotas, con Adrián, un crack que lo hace muy bien, que se le ve que es un culé con la copa de un pino, tiene un equipo de chavales que le ayudan una barbaridad y que se les nota que les gusta no solo su profesión, que la han estudiado, que son periodistas, que se mueven por dar información y que quieren hacer un programa muy profesional con unos recursos que se les nota, que son muy limitados y que gracias a los que aportan y a los que les ayudan los directos aquí y allá, pues han conseguido hacer un programa muy serio y muy pionero dentro de lo que es el mundillo de youtubers, pues muy fiable a la hora de ir a buscar informaciones, ¿no? Y nada, chapo con este chaval, de hecho estuve viendo un vídeo suyo recientemente en otro canal alternativo que tiene y enseñaba el setup y me di cuenta de que le gustaba Batman y digo, hostia, tenemos ahí eso en común, que no lo sabía porque, como digo, no, es el número dos, pero antes escuchaba muchísimo al primero de la lista y no he profundizado en cada uno de los putos vídeos que todos estos youtubers que os he dicho hasta ahora subía, ¿no? Pero sí, ya te digo, o sea, me gusta mucho, tiene una voz también muy guapa, me mola, me mola como comunica, es un tío fresco, que se le nota que ahí en la pantalla se han puesto algunas notas, como tendría que hacer yo, pero es que no me da la vida. Se ponen ahí algunas notillas, ¿no? Y te las mira así de reojo y pa, 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 y te suelta ahí pues la información porque se le nota que es un tío que le gusta la información. Tiene también sus opiniones personales, que las traslada como sabe y como sabe que va a gustar a la audiencia y, bueno, como digo, está en el número dos, más que pelotas, ahí estamos. Y vamos ya al número uno, que me imagino que todos vosotros ya lo sabréis, ya lo imaginaréis, se trata del señor Mr. Seidán, un puto amo del fútbol, una enciclopedia futbolística humana. Yo no he visto a nadie, no he conocido, y mira que, como digo, en mi vida privada de Bruce Wayne os puedo decir algunas cosillas y algunas relaciones con el mundo del fútbol que he tenido que me acercan mucho a tener un cierto criterio, si no en tanto en cuanto a la opinión y a la sabiduría y al conocimiento de datos y de personas y de futbolistas que, joder, desde que Franco era a cabo, yo no tengo memoria para eso y tengo otras cosas en la cabeza y no vivo el fútbol como lo vive él. Entonces, hay muchas cosas que, joder, que me fascinan, que sabe él, yo no sé, pero compartimos, como digo, una pasión por el fútbol bastante similar. De todas formas, como digo, no creo que haya nadie, ni en YouTube, ni mucho menos en el mundo del periodismo futbolístico que tenemos hoy día en los grandes más miria que conozcan tanto que conozcan tanto el mundo del fútbol como él. Y te lo digo de verdad, o sea, te lo digo de verdad porque porque no solo estoy de acuerdo con bueno, con, yo diría, con el 95% de las cosas que dice sino que es que además es que te cae a la boca. O sea, es que tú a veces puedes pensar una cosa y dices, hostia, pero es que el tío como Guila, ¿eh? Y a eso llegas y a eso te das cuenta que esa persona ha llegado a fuerza de sentir lo que dice hasta el corazón. O sea, que tú tienes una opinión y tienes una idea de la historia del club, de cómo funciona todo, que coño, que tienes que respetarlo. Tienes que respetarlo porque tú sabes más. Esto es como todo, ¿no? O sea, si tú quieres opinar sobre el billar tienes que haber jugado al billar, tienes que saber cuáles son las normas. Tú no puedes llegar a una mesa donde están jugando dos tíos al billar sin haber visto en tu vida una puta bola lisa ni rayada y ponerte a darles lecciones de no, no, es que esto tendrías que jugar así, así, asá. Esto me da a mí mucha rabia porque yo soy ignorante en muchísimas cosas, en otras cosas no tanto, pero en las que soy ignorante o las que no sé demasiado procuro callarme y darle la palabra y darle la palabra a quien sí que sabe y me demuestra día a día que tiene algo de idea de lo que está comentando y de lo que está diciendo. Si tú a mí me vienes con argumentos estúpidos sin tenerme putísima idea de nada, sin haberte leído un libro de fútbol, sin ser entrenador, sin ser nada, sin gustarte el fútbol de la manera que a él le gusta, porque a mí me gusta el fútbol, pero te puedo asegurar que yo no soy tan barcelonista como lo es él y yo soy catalán y yo me he criado en Cataluña y parlo el catalán y sí, y conozco muy bien la historia del fútbol, del FC Barcelona, soy más o menos de su misma edad, creo que nos llevamos dos años, yo soy mayor y, joder, aún así, aún así, tío, es que te gana en todo, o sea, te gana en la capacidad que tiene dialéctica de hablar de fútbol durante horas sin parar, sacándote temas así, sin preparar, venga, ahora te saco aquí un partido así, pero ¿cómo coño? ¿Puedes sacarme un partido de hace 14 años, tío? No, no, es que yo me acuerdo de que Puyol ahí hizo una falta, hostia, tío, hostia, tío, con todo el cariño, ese tío está enfermo de fútbol, positivamente, está enfermo de fútbol, entonces, como yo no soy tan enfermo de fútbol, como yo no me acuerdo de esa falta, como yo tengo otras cosas en la vida y no lo he convertido, digamos, en mi puta pasión, es decir, sí, sí, me encanta y por eso estoy aquí, porque me gusta el club y porque creo que estamos en un momento en el que se necesita que alguien más se sume a luchar contra las canalladas de los que se hacen pasar por barcelonistas y no lo son, entonces, bueno, digo, hostia, pues mira, tengo algo de tiempo libre así después del trabajo, voy a ponerme la máscara del Batman y voy a sumarme a todos ellos, no tengo ni siquiera la intención de dedicarme a esto a tiempo completo, con lo cual, solo lo hago pues para eso, pues para unirme a la causa, entre comillas, luchar contra el crimen antibarcelonista y seguir aprendiendo y seguir dándole caña a todos aquellos que digan lo contrario y a todos los madridistas y a toda la caverna y a todo el chiringuito y a la puta que los parió, ¿vale? Entonces eso, que aquí ya está, pues que sí, que en el 5 tengo a Manquer con Mundo Maldini, en el 4º puesto a Víctor Palacios con la Liga, hostia, con la media inglesa que no lo he dicho, se me ha ido la olla, en el 4º puesto junto con Víctor Palacios tengo a la media inglesa que es un canal que no sé si conocéis, me imagino que sí, que se dedican a hablar de, bueno, de la actualidad de la Premier y allí te traen a exfutbolistas o a futbolistas en activo que te explican cosas de contratos, cosas que han pasado es en castellano y aprendo mucho y me gusta mucho cómo conducen también el programa y está muy bien. Perdón a la Liga inglesa que no se ha metido en ese momento cuando daba el número 4, en el número 3 a Gerard Romero, como ya he dicho, un puto amo, por sacarlo del bar y por hacer todo el tema este de destapar la vergüenza, más que pelotas, putos amos, putos cracks, un saludo desde aquí y también a Mr. Seitan que como digo y estaba explayándome extra con él, pues admiro y sigo y como dice el analfabeto este, si él va a la derecha yo voy a la derecha y si él va a la izquierda yo voy a la izquierda y nada más. Bueno, haré un 5, haré un 5, top 5 youtubers que odio así como estos que son los que más sigo y lo haré en otro video porque no me da la vida para tanto como ya digo y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!